Música Les confieso que me lleno de dicha y emoción cuando entonamos la hermosa letra de nuestra canción, mejor dicho, de nuestro irme, que con orgullo cantamos siempre con mucha devoción para que lo escuchen todos los días. San Juan vive presente en nuestra mente. San Juan está siempre en nuestro pecho y en nuestro corazón. San Juan siempre derecho. Se los digo yo muy satisfecho. San Juan siempre campeón. Con orgullo, la reivindicación. Vayamos como buenos sanfanistas, llevaremos y transmitiremos siempre, siempre, nuestra unión y tradición. Finalmente, con una copa de vino en el almuerzo, brindaremos juntos y cantaremos ahora con nuestro corazón, pues así disfrutaremos y con gran orgullo gozaremos este nuevo aniversario que nunca olvidaremos. Que nunca olvidaremos. ¡A la voz de la voz de San Juanistas! ¡Avancemos hacia arriba sin cesar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!